carito dale qué tal muy buenas tardes queridos estudiantes del campus global upc hoy viernes viernes 4 de marzo estamos aquí todos reunidos para poder compartir con ustedes todo lo nuevo que se viene en este próximo semestre 2022 uno para los estudiantes de pregrado así que va a ser una hora súper súper productiva tenemos muchas novedades en el campus global cursos nuevos son 15 cursos nuevos que estamos lanzando para este semestre así que mucha atención por favor el día de hoy me acompañan carolina medina rosalba peñaranda e isabel arana todo el equipo de la dirección de aprendizaje digital y online de la upc muy bien vamos a empezar nuestra charla y para de hecho que bueno muchos seguramente de ustedes son son nuevos aquí en el campo global algunos quizás ya han tenido la experiencia el año pasado el semestre pasado con alguno de nuestros cursos bueno para todos ustedes vamos a compartir los resultados del año pasado este carito y rose please atentas porque veo que están varios alumnos por ahí entrando este y ahora que voy a compartir pantalla no voy a poder darles el acceso también estamos saliendo en vivo por el canal de youtube así que pueden compartir con sus demás compañeros y compañeras el enlace en nuestro canal de innovación educativa muy bien voy a compartirles mi pantalla para mostrarles cómo han sido los resultados que hemos tenido el año 2021 con nuestros estudiantes del campo global me confirmas caro y rose si se puede ver mi pantalla por favor si se ve no chicas sí ya gracias isabelita entonces quería contarles que el año pasado ha sido un super año hemos tenido hemos bueno a través de cursera y las diversas instituciones que desarrollan contenido en esta plataforma líder a nivel global pues los estudiantes del upc han obtenido más de 63 mil certificados de diversas instituciones de clase mundial entre ellas está facebook que ahora es meta y la universidad de michigan y diversas otras instituciones google ibm y demás en realidad son muchas instituciones que ahora ustedes van a poder conocer a través de nuestro catálogo que les voy a mostrar y por ejemplo en el caso de pregrado hemos tenido más de 60 mil certificaciones otorgadas a los estudiantes de la upc y en el caso de nuestros estudiantes de cerca de 3 mil certificaciones así que esperamos que este nuevo año pues podamos superar este número que puedan ser muchos más estudiantes los que puedan acceder a estos cursos y a la vez pues beneficiarse con estos certificados recuerden que los cursos selectivos del campo global tienen múltiples ventajas no la primera de ellas es que te permite acceder a contenido de instituciones de clase mundial universidades o instituciones de prestigio como ibm facebook y el university y la universidad de michigan la universidad de colorado en fin son muchas instituciones otra ventaja es que al poder tu matricularte en estos cursos vas a avanzar en tus estudios universitarios porque estos cursos electivos otorgan créditos académicos es decir los todo el trabajo todo el desarrollo del curso y finalmente cuando tú apruebas se te van a otorgar la cantidad de créditos a los cuales tú te has matriculado en estos cursos y a la par por si fuera poco ustedes van a obtener certificados de instituciones de clase mundial que ahora les voy a detallar a continuación entonces por ejemplo aquí yo les muestro cuáles son los cursos top que han tenido mayor cantidad de alumnos matriculados en el año 2021 tenemos el curso de excel para negocios básico y cómo iniciar tu propio negocio marketing en redes sociales que lo otorga facebook hay tu programación análisis de datos y personal development y cuáles han sido los micro cursos que han obtenido mayor certificado que han otorgado mayor cantidad de certificados excel skill for business essential introducción al marketing en redes sociales ese es de facebook gestión de redes sociales también que es de facebook introducción e introducción to programming with matlab y capstone launch your own business ok y aquí sólo algunas algunas de las instituciones que han otorgado mayor cantidad de certificados está macquarie university michigan state university facebook university of michigan y california institute of the arts ok entonces toda esta información que yo les estoy mostrando se encuentra en nuestra página de campo global upc ustedes pueden ingresar a upc.pe slash campus global y van a acceder a esta página que les estoy mostrando actualmente ahí carito y rose me ayudan por favor compartiendo los enlaces de nuestra página a través del canal de youtube y también a través del chat de zoom ok y aquí ustedes van a poder encontrar toda la información que yo les voy a mostrar igual les vamos a estar compartiendo a través del chat pero en caso quieran ver más información pueden ir directamente a la fuente ok aquí les contamos un poquito de cómo ha sido esta alianza estratégica única en el perú que tiene la upc con cursera for campus acaban a poder ver las palabras de nuestro rector del propio cio de cursera dirigiéndose a toda la comunidad universitaria de la upc las palabras de la chief content officer de cursera y en fin más contenido como para que puedan ustedes ver la magnitud de esta gran alianza estratégica que tiene upc y cursera for campus exclusivo para nosotros nuestros estudiantes de la upc y aquí por ejemplo si ustedes dan clic a la pestaña de campus global que van a poder acceder al catálogo de cursos que es lo que a ustedes les interesa ahorita porque están próximos a la matrícula 2022 1 ustedes simplemente dan clic aquí a pregrado y les va a lanzar a esta página que yo ya la tengo cargada ok porque como son varios cursos de tiempo en cargar pero les va a aparecer esta página ok el catálogo de cursos electivos este es un catálogo informativo ok acá ustedes no se van a inscribir no van a hacer absolutamente nada es simplemente informativo para que ustedes sepan cuáles son los cursos que nosotros vamos a otorgarles que les vamos a ofrecer y ustedes pues tomarán la decisión de cuál es matricularse durante el proceso de matrícula 2021 perdón 2022 1 antes de pasar a mostrarles el catálogo y entrar en detalle a cada curso y carolina quien también me está acompañando aquí del equipo nos va a compartir dos vídeos testimoniales ok de dos compañeros como ustedes donde les van a contar la experiencia de que ha sido para ellos obtener estos certificados y tener la experiencia de aprendizaje online ok así que carito no sé si estamos listos y también les vamos a compartir por el chat y voy a dejar de compartir para que carito pueda hacer lo propio y también les vamos a compartir por nuestro chat el playlist de estos estudiantes ok tenemos 12 testimonios dos experiencias de pronto por ahí está tu amigo tu compañero de carpeta etiquétalo compártelo en tus redes sociales así que hagan masivo chicos esta información y con todo cariño hemos preparado para ustedes mi nombre es lluita elena jibaña tarqui tengo 20 años y actualmente curso el sexto ciclo de la carrera de ingeniería civil como parte de los cursos selectivos ofrecidos por cursera for campus decidí llevar a gente de cambio para negocios sustentables porque es un complemento importante para mi desenvolvimiento profesional me ayuda a crear gestionar e implementar proyectos civiles bajo la filosofía de la sostenibilidad es decir tratar de generar cambios en una empresa mía o ajena con el fin de reducir el impacto ambiental y potenciar la rentabilidad y la calidad de vida de los usuarios durante el desarrollo del curso he disfrutado mucho el aprendizaje académico me he enriquecido sobre las estrategias y actividades primordiales desde la etapa de formulación del proyecto hasta su desarrollo inclusive he podido desarrollar diferentes casos de negocio para implementar inversiones de sostenibilidad además por medio de entrevistas en vídeo he podido conocer de cerca las experiencias y desafíos que han tenido que enfrentar otros agentes de cambio frente a las diferentes realidades en las que viven por otro lado en la modalidad de estudio del curso me ha permitido y me ha motivado autogestionar mi tiempo entender la importancia del de la auto evaluación y tratar de conocer en mí las mejores estrategias de auto aprendizaje en definitiva les recomiendo llevar este curso selectivo porque no sólo es un plus para nuestro recorrido académico sino también nos permite cambiar de perspectiva y desarrollar competencias para liderar grandes cambios y hacer que en los lugares donde nos desenvolvamos sean más sostenibles gracias mi nombre es sergio agarrarte pérez tengo 22 años estoy actualmente en el doceavo ciclo de la carrera de medicina humana en la upc he llevado hasta ahora tres cursos como isc el primero fue el curso de isc de bioestadística del ciclo pasado y este ciclo estoy llevando a dos iscs el de enfermedades globales y el de innovación en salud los tres cursos me han ayudado completamente en lo que es desarrollo personal y también en el desarrollo profesional por parte del desarrollo personal me ha ayudado a mantenerme ocupado a mantenerme activo ya mantenerme interesado en los temas de aprendizaje y en el tema profesional los tres cursos isc que he llevado me ayudan a porque tienen que ver con de una forma u otra con mi carrera de medicina humana por ende los tres me han apoyado por el primero es el de bioestadística del que soy mentor me ha ayudado con temas que no solemos ver mucho nosotros en la carrera o no solemos ahondar como es la estadística la cual es súper súper importante principalmente para lo que es investigación en materia de medicina y en ciencias de la salud en general y en mi particular en mi particular caso me ha ayudado maravillas con lo que es el desarrollo y análisis de mi trabajo de tesis el que estoy próximo pues a tenerlo como estoy en los últimos años y el otro de enfermedades globales y innovación salud aparte de ser bastante interesantes me ha ayudado mucho a comprender en la integridad cómo se dan las pandemias cómo se habla de enfermedades a nivel de global a nivel de salud pública no dado con el contexto actual y si recomendaría estos cursos a mis compañeros tanto de medicina como que otras carreras porque hay una maravilla de oportunidades para estos cursos listo muchas gracias carito ahí les he compartido en el chat del zoom el playlist para que vean las experiencias de dos estudiantes como ustedes que han tenido ya la oportunidad de llevar estos cursos y lo que ha significado para ellos rossi ayúdame compartiendo esto por favor del playlist a través de youtube para que todos nuestros estudiantes puedan también poder y conocer la experiencia de otros compañeros bien ahora sí a lo que nos interesa voy a compartir nuevamente mi pantalla y les voy a mostrar el catálogo de cursos electivos nuevos ok quizás muchos de ustedes ya han llevado el año pasado cursos entonces ya conocen un poquito el catálogo y quienes no bueno igual lo vamos a vamos a explicar pero quiero que sepan que todos los cursos nuevos que salen recién como por primera vez como novedad este 2022 1 tienen aquí antepuesto antes del nombre del curso pese aparece nuevo curso con eso ustedes van a poder reconocer si es un curso que ya se lanzó el año pasado o es nuevo igual todos salen en oferta todos lo van a poder ver en su en su lista de cursos hábiles ok pero igual para que ustedes sepan que estamos colocando esta indicación aquí ok entonces para quienes son nuevos y no saben absolutamente nada de eso nunca han escuchado el campo global vamos a ir un poquito en detalle ok el curso de upc y cómo es que lo van a ver ustedes en el proceso de matrícula es el que está aquí ok por ejemplo y sc positive psychology y sc regulatory compliance y así etcétera etcétera ese es el curso de upc y el curso de upc está conformado por contenido de una institución de clase mundial ok que ha desarrollado o un programa especializado o simplemente es un conjunto de cursos independientes todos los que son y sc son cursos de upc que contienen un programa especializado de hecho y sc significa international specialization course es decir es decir es un programa especializado que está desarrollado por ejemplo en este caso por la unión por la universidad de pennsylvania ok y estos cursos de aquí nosotros lo hemos denominado en upc micro cursos ok son una serie de cursos que el alumno debe completar en este caso son cuatro de la universidad de pennsylvania sobre psicología positiva que el estudiante que se matricule en el curso y sc positive psychology debe completar es decir debe realizar todas las actividades que que le determina cada micro curso y obtener el respectivo certificado cuál es la ventaja de estar matriculado en un international specialization course o isc es que además de obtener un certificado por cada micro curso es decir aquí si yo me matriculo como soledad al faro en este curso estaría obteniendo cuatro certificados además de obtener esos cuatro certificados voy a obtener el certificado del programa especializado en psicología positiva de la university of pennsylvania ok esa es digamos la ventaja de estar matriculado matriculada en un isc ok y además tenemos otro modelo de cursos todos los que sean isc tienen la misma lógica que les acabo de explicar pero además tenemos los cursos que ya quizá muchos de ustedes lo conocen de hecho son los cursos que tienen mayor demanda es decir hay mayor cantidad de alumnos matriculados son los iic que significa isc international independent courses estos international independent courses imagínense que es como un gran portafolio de cursos de diversas áreas temáticas ok de diferentes universidades no más o menos cada portafolio está conformado por 30 25 micro cursos no que son los que estamos viendo acá por ejemplo todos estos y ustedes pueden llevar todo lo que quieran pero mínimo para poder aprobar y obtener los tres créditos que otorga cada iic deben completar y obtener el certificado de tres micro cursos cuáles son ustedes deciden es como cuando vamos ustedes a un buffet y tienes todo para elegir y tú decides que quiere servirte es lo mismo tienes el portafolio a tu disposición del iic al que tú te hayas matriculado y dentro tienes 30 opciones y tú dices cuáles quieres llevar mínimo necesitas tres este suele da poco puedo escribirme en 10 porque yo quiero tener 10 certificados es como cuando voy al buffet no se apaga hoy un solo precio y hoy puedo comer todo lo que quiera puedes puedes hacer eso tenemos estudiantes que han obtenido 12 certificados 15 certificados en un iic así que eso ya depende de ustedes pero lo mínimo que upc les pide para otorgarles el crédito no el 40 el 60 por ciento de la nota es tener tres certificaciones ok y en qué áreas temáticas tenemos los iic son seis grandes áreas temáticas el primero es el independiente international independent course arts and humanities el segundo es business management essential el tercero computer science data analysis en haití luego sigue live sciences personal development y el último es social sciences soledad cómo puedo saber cuál es cuál puedo o sea cuál me puede interesar cómo puedo saber qué hay dentro de cada buffet como tú lo dices sobre cada portafolio ingresas al enlace que ya te he compartido en el chat y que ahorita las chicas me ayudan a compartir y tú puedes navegar por todo así mismo catálogo de netflix tú entras te tomas una tarde si quieres con tu cafecito y vas revisando a por ejemplo a mí me interesa lo del cambio changing global order ya le doy clic al micro curso y aquí ustedes van a poder y como les digo cual catálogo no elegir ver a poder saber de qué trata este curso el tiempo aproximado en horas que te tomaría desarrollarlo y el idioma en el que está por ejemplo esto está en inglés de hecho la gran mayoría de nuestros cursos como son instituciones de clase mundial están el contenido en inglés sin embargo importante revisar que tenga los subtítulos en español con esto ya definitivamente se rompe la barrera del idioma ustedes van a poder acceder con total tranquilidad al curso porque está subtitulado y es más tienes acceso al sílago del curso es decir al contenido vas a saber qué es lo que cuáles son las actividades que demanda el curso qué es lo que tú vas a hacer cuáles son los vídeos cuántas lecturas leer todo todo está aquí chicos si yo le doy ver más acá por ejemplo en este en esta primera hora de aprendizaje son dos vídeos cuatro lecturas y así sucesivamente van a poder ver toda la información ok entonces ya ustedes tienen como tarea pues revisar lo que hay en cada uno y van a ir eligiendo y en qué matricularse no porque ahorita no tienen que elegir en cuál inscribirse ustedes se matriculan nuevamente como les digo en el curso de upc en este caso por ejemplo social science y yo veo que acá hoy me gusta los los temas o los cursos de social science me matriculo en este curso pc ok entonces estoy haciendo un poquito más específica chicos porque probablemente tenemos compañeros que nunca han estado matriculados en los cursos del campo global entonces hay que ir desde cero y lo mismo ocurre con el isc aquí la única diferencia es que aquí yo no elijo a ya tengo este de positive psychology me dice que está conformado por cinco micro cursos allá yo elijo tres no en el isc no funciona así en el isc porque es un programa especializado tienes que llevar todos los cursos todos porque la idea es que tú salgas con el certificado de ese programa especializado ok entonces ahí son dos modelos de cursos diferentes bien ahora sí vamos a explicar qué es lo nuevo que universidades nuevas están entrando que contenido nuevo estamos ofreciendo en a continuación lo vamos a detallar el primer curso como ya les mencioné es psicología positiva o positive psychology de la universidad de pennsylvania este curso otorga cinco créditos académicos y lo bueno chicos es que todos los cursos que digan nuevo toditos están disponibles para todas las carreras ok a diferencia del año pasado que si algunas carreras tenían ya cursos que nos decían bueno esto ya lo ha dicho en mi carrera no ya digamos el contenido del alumno lo tiene es en este caso todos los cursos nuevos han sido aprobados para que estén en todos los programas académicos de pregrado lo único que hay que tener cuidado es el nivel no todos los isc están disponibles a partir del quinto nivel y los ic los international independent course este portafolio que les digo están disponibles a partir del segundo nivel el segundo ciclo entonces nada más eso tener en cuenta igual ustedes van a poder ver durante la la fecha que les otorgan para que ustedes vean los cursos que tienen disponibles los cursos que aparecen en su carga hábil allí van a poder consultar realmente qué cursos selectivos tienen a disposición no solamente los del campus global sino también los de sus respectivos programas académicos o carreras ok bien entonces este curso está conformado por cinco micro cursos y otorga cinco créditos académicos ok es decir este curso hay que aprobarlo hay que llevarlo a conciencia aprobarlo qué pasa si desaprueba soledad afecta tu promedio ponderado como cualquier curso de la upc afecta tu promedio ponderado entonces es importante que ustedes antes de elegir los cursos se matriculen de una manera responsable elijan los cursos que ustedes saben que van a poder completar para que obtengan sus créditos académicos de lo contrario estarían afectando su promedio ponderado que como cualquier curso de pc y bien este curso está conformado como ya les dije por cuatro micro cursos y lo interesante de este curso es que el docente que ha desarrollado el contenido de este curso es martín seligman es el doctor martín seligman quien es considerado en el ámbito académico como el padre de la psicología positiva ok entonces muy interesante algo que me olvidaba es que ustedes también van a poder ver aquí en esta sección cuando ustedes le dan clic en el micro curso de su interés van a poder ver el puntaje que ha recibido el curso cuántas estrellitas y los comentarios otros compañeros del mundo que han llevado que tiene una experiencia de este curso y que les ha parecido entonces también por ahí tienen el feedback que les va a servir para poder tomar una decisión ok el siguiente curso es el international specialization course regulatory compliance este curso otorga tres que hay dos académicos y está conformado por cuatro micro cursos ok y este curso también es de la universidad de pensilvania al igual que el curso anterior ustedes dan clic y van a poder obtener toda la información el número de horas los comentarios quién es el docente que ha desarrollado el curso la universidad que va a tomar el certificado todo todo esto lo van a poder ver allí el siguiente es survey data collection and analytics analytics ok este curso es de la universidad de maryland y este curso si es digamos demandante te otorga siete créditos académicos pero está conformado por siete micro cursos ok o sea que demanda un poquito más de esfuerzo de hecho el número de créditos chicos recuerden más o menos les indica la cantidad de horas que ustedes deberían cada semana destinar a un curso si un curso mío es de tres créditos significa que a la semana yo debería dedicarle tres horas a ese curso si mi curso tiene siete créditos significa que debería dedicarle siete horas a la semana a ese curso y recuerden que estos cursos son 100% autónomos online eso me había olvidado de mencionarles al inicio online asíncronos es decir por más que en el momento de la matrícula les aparece un horario ese es un tema netamente digamos administrativo no significa que me aparece domingo a las 7 de la mañana tengo que estar conectado el amigo a las 7 de la mañana para este curso? No, no es así. Estos cursos, ustedes van a diseñar su ruta de aprendizaje, ustedes van a decidir en qué momento y en qué lugar se van a conectar, desde dónde, cuándo y cómo ustedes lo deciden. Lo que sí es importante es que el primer día de clases ya revisen el sílabo del curso, porque ahí están indicadas las fechas donde ustedes ya tienen que completar todo lo que son los microcursos. Hay una fecha límite, nuestro calendario académico del UPC es uno solo para toda la comunidad universitaria, y nosotros también les damos la flexibilidad, pero dentro de ese calendario, ¿ok? Las fechas y horas que aparecen en Cursera son totalmente referenciales, porque recuérdense que la universidad, en este caso de Michigan, por ejemplo, que otorga este curso, no ha pensado al momento de desarrollar, ah, ya voy a hacer el horario del curso pensando en el UPC. No, este contenido está a disposición a nivel global a través de Cursera, ¿ok? Entonces, estas marcas que le ponen aquí semana 1, semana 2, semana 3, está pensado a nivel general, pero no respecto al UPC. Las fechas nuestras, ustedes la van a ver en su sílabo del curso, y también en la sección de la ruta de aprendizaje que nosotros les hemos diseñado a ustedes, que está disponible también en el aula virtual, con avances semanales sugeridos. Sugeridos porque al final ustedes finalmente van a decidir en qué momento lo hacen, pero nosotros sí les ponemos una pauta de cómo deberían avanzar cada semana para que al final lleguen a la meta tranquilos, holgados y no corriendo, ¿ok? Bien, entonces van a poder ver toda esta información, este curso ya les mencioné, es muy interesante, todo el tema de lo que es el análisis de datos, chicos, está muy, muy, es un tema de conocimiento de frontera, es decir, está muy de boca, así que yo les sugiero que revisen el contenido, es una de las competencias que se está requiriendo como una de las competencias del futuro, así que hemos tocado muchos contenidos que tiene en esta parte y ya lo vamos a ver más adelante. El siguiente curso es de metodologías ágiles o Agile Development, este curso también es de la Universidad de Virginia, otorga tres créditos académicos y está conformado por cuatro microcursos Coursera, ¿ok? El siguiente es de Fintech Startups and Emerging Markets, este curso es de la Universidad, la University of Cap Town y otorga tres créditos académicos, está conformado por cuatro microcursos, ¿ok? Ya saben, todo esto que les estoy diciendo nuevo está disponible para todas las carreras a partir del quinto nivel o quinto ciclo. Y este curso también es interesante, es el de Virtual Reality o Realidad Virtual, este curso también es demandante, ¿ok? Otorga seis créditos académicos y está conformado por cinco microcursos del programa especializado, en este caso es de dos, perdón, de la Universidad de London, ¿ok? De la University of London y aquí es importante, chicos, nosotros hemos revisado en detalle, sobre todo en estos cursos, que tienen que ver mucho con la parte tecnológica, si es que hay algún tipo de requisito o algo, así que todo eso está detallado aquí en la sección de descripción que hemos preparado para ustedes y rápidamente voy a pasar a leerlo, ¿no? Este, por ejemplo, tiene acá requerimientos técnicos, ¿no? Es importante que el estudiante tenga el software que es gratuito, Unity, porque hay actividades que se van a realizar con este software y aquí también les dejamos el enlace de descarga de este programa, donde se dan todas las especificaciones técnicas que debería tener tu computador para que Unity trabaje de una manera adecuada, ¿ok? Así que es importante realizar eso. Además, se recomienda, pues, tener los sistemas operativos soportados para este curso, que son Windows 7, con todas las especificaciones que te dan aquí, Mac 10.12 o superior, Linux, Ubuntu o CentOS, ¿ok? Entonces, también cualquiera de estos sistemas operativos van a funcionar, pero con las características que se están indicando aquí. Es importante tener una unidad de procesamiento gráfico con Direct 10, ¿ok? Y se recomienda tener un dispositivo, esto es recomendable, es decir, no es, digamos, obligatorio, ¿no? Ya eso también lo hemos averiguado, pero es recomendable, digamos, por una mejor experiencia en el curso, tener un dispositivo de realidad virtual, que podría ser un smartphone VR, un visor de realidad virtual como Oculus o HTC VIP. También funcionan estos visores de Google, que son mucho más económicos también, pero como les digo, esto es un, es opcional, por decirlo así, ¿no? No es demandado así por la universidad. Adicionalmente, un punto importante es que se requiere tener conocimientos básicos en programación, ¿ok? Porque van a haber partes, hay microcursos que hablan de programación, entonces de pronto alguien que no sabe absolutamente nada de programación podría tener ahí un poco más de dificultad, entonces sí es recomendable conocimientos básicos en programación, ¿ok? Entonces sí es importante, chicos, al momento de elegir que ustedes revisen toda la información, por ejemplo, ah, ya, acá me dice programación, ¿cuál es programación? Ustedes, como les digo, pueden dar clic a cada microcurso, y ahí van a poder tener toda la información de las actividades que van a desarrollar, las lecturas, los contenidos, absolutamente todo, para tener mayor profundidad de qué es lo que van a ver durante el curso. El siguiente es el curso International Specialization Course Extended Reality Basics. Este curso lo estamos poniendo en inglés, porque el curso está en inglés, como todos, pero hay algunos microcursos que están en, no tienen el subtitulado en español, sin embargo, la buena noticia es que nosotros ya estamos en el proceso de traducir, hemos coordinado con Cursera para que se pueda hacer la traducción del subtitulado de los videos de los cursitos que faltaban aquí tener la traducción, así que esto va a estar, yo calculo, quincena, fines de marzo, pero igual lo hemos preferido poner en inglés, porque si ustedes entran ahorita no van a ver que diga su título en español, lo van a ver en inglés, ¿ok? Pero sí, ya les puedo confirmar que se está haciendo la traducción de estos, del subtitulado de estos cursos, ¿ok? Y este curso también tiene particularidades en cuanto a requerimientos técnicos, ¿no? También nos pide tener el software gratuito Unity, aquí les hemos dejado el enlace de descarga, se requiere tener sistemas operativos soportados como Windows 7, como Server Park 1 o superior, bueno, y aquí otros detalles técnicos, Mac también puede ser Linux o CentOS, y la unidad de procesamiento gráfico con Direct 10, ¿ok? Entonces, es importante revisar también toda esta información que les hemos colocado para que al momento de matricularse, pues, digamos, sea una matrícula informada, ¿ok? Y no digan, no, yo no sabía, bueno, todo está ahí indicado. Luego tenemos este curso, que es también un programa especializado, Cultural Driving Team Building, Este curso también está en inglés, pero también la buena noticia es que se está ya haciendo la traducción de los videos en subtitulado de estos microcursos que lo conforman, ¿ok? Este curso, por ejemplo, es de la Universidad también de Pensilvania, está conformado por cinco microcursos y otorga cuatro créditos académicos. Aquí no hay ningún conocimiento previo, no nos piden nada en especial, así que no hay ningún problema. Y tenemos también este curso de la Universidad de California en San Diego, Bioinformatics. Este curso también es bastante importante, bastante, digamos, les va a tomar, digamos, es importante que sepan que este curso va a ser exigente porque otorga ocho créditos académicos, está conformado por siete microcursos, ¿de acuerdo? Y lo importante es que van a salir con una certificación de la Universidad de California sobre bioinformática, así que todos los que estén interesados pueden matricularse en este curso. Acá sí hay un requisito, ¿no? Dice, se recomienda tener conocimientos básicos en programación de Python. ¿Por qué? Porque en algún microcurso, de aquí hemos verificado que les piden algunos ejercicios con lo que es Python, entonces también ustedes pueden verificar microcurso por microcurso, revisar cuál es el contenido y si creen que podrán hacerlo, pues lo pueden elegir en caso estén interesados. El siguiente curso es Leading People and Teams. Este curso otorga tres créditos y está conformado por cinco microcursos, ¿ok? Es de la University of Michigan. Este curso no tiene mayor tema de requisitos técnicos, bueno, claro, dependiendo de la temática hay cursos que sí lo tienen, este de aquí no. El siguiente curso es Blockchain. El Blockchain es un curso de cuatro créditos académicos y está conformado por cuatro microcursos. Este curso es de dos universidades, es decir, la University at Buffalo y la University of New York. Y en este caso sí hay requerimientos técnicos. Una computadora portátil con 64 bytes mínimo y 4 gigabytes de memoria RAM, 10 de espacio libre, ¿ok? O sea, hay algunos programas probablemente que se van a utilizar. Sistemas operativos Windows 7, Mac, Linux o, sí, y Linux. Ahí cada uno con sus especificaciones. Y como conocimiento se requiere conocimiento de al menos un lenguaje de programación moderno y de alto nivel, ¿ok? Entonces también quienes consideren que podrían hacerlo, siempre es bueno ingresar a cada microcurso, darle un ojo, revisar y en base a ello, pues, si consideran que pueden llevar el curso desde su interés, matricularse. El siguiente curso es Facebook Marketing Analytics, ¿ok? Como les decía, todo el tema de la analítica de datos está súper, súper importante, súper demandado en el mundo laboral, en el mercado laboral. Y Facebook, pues, ha salido con este curso que está en inglés también, pero nuevamente, les repito, ya se está trabajando en la traducción. Hemos, todos estos cursos que están en inglés, chicos, son cursos que han salido recién, por decirlo, del horno el año pasado. Se han lanzado este, por ejemplo, que Facebook se lanzó fines de noviembre, inicios de diciembre. Y los cursos, por lo general, toman un tiempo de maduración hasta que logren estar traducidos, no solamente al español, sino en diversos idiomas. Este programa, como les digo, es muy reciente. Lo ha sacado Meta, justamente al momento de hacer Map Zuckerberg, el anuncio de eso del metaverso, ¿no? Y el cambio de nombre de Facebook a Meta. Trabajó dos programas con Coursera y hemos tomado uno de ellos, que es este, de Facebook Marketing Analytics, ¿ok? Pero este curso, a ver, este curso tiene la particularidad de que no necesariamente es un programa especializado, sino es una certificación profesional, ¿ok? Hay algunos cursos que tenemos, ahora conforme vayamos avanzando con el catálogo, les voy a decir cuáles, pero hay algunos que son programas especializados y otros que son una certificación profesional. Por lo general, la certificación profesional tiene un valor agregado que es altamente reconocido en el mercado porque tú te certificas en algo, pero para eso tienes que dar, por lo general, un examen de certificación. Y esto es lo que hace Facebook con el último, el último microcurso que está aquí, Meta Marketing Science Certification Exam. Es decir, una vez que tú hayas completado con éxito toda la serie de microcursos, que en este caso son seis microcursos, ¿ok? El último es el examen de certificación. Este examen de certificación es bastante exigente, son más o menos entre 65 a 70 preguntas. Hay que hacer la reserva para el examen, no es que yo el examen lo doy cuando quiero, no, porque el examen lo vas a dar con una persona de Facebook detrás de la pantalla que va a estar viendo lo que tú haces en la pantalla, entonces hay que programarlo, ¿ok? Hay que programarlo. Ustedes tienen dos intentos en este examen y por eso mismo que es bastante exigente y que solo les da dos intentos, es que nosotros hemos considerado como obligatorios para los créditos de UPC que ustedes completen los cinco primeros microcursos y este de aquí es opcional. Es decir, aquellos alumnos que consideren que sí lo van a hacer porque han llevado a conciencia el curso, se van a preparar de manera consciente para el examen, van y se lanzan y lo hacen, no van a tener ningún costo, van a tener todos la posibilidad, todos los que se matriculen, la posibilidad de acceder a este último microcursos. Va a estar ahí disponible para todos los que quieran, pero para UPC, para los créditos nuestros, no es obligatorio. Basta con que completen los cinco primeros suficiente. De hecho, el ciclo pasado lanzamos otro programa de Facebook, que es Marketing, ¡ay! se me fue el nombre, Marketing en Redes Sociales Facebook, ahora lo vamos a ver más adelante, que tiene la misma lógica, es un programa certificado, es más orientado al marketing, ese tiene que ver con la analítica de datos. Entonces, de ese gran curso que estuvieron más de 700 alumnos matriculados, solo 15 fueron los que aprobaron, llegaron hasta el final de la meta y se inscribieron, hicieron su curso, de hecho, fueron 20 los que se inscribieron, programaron su examen, estuvimos nosotros dándoles seguimiento y 15 aprobaron. Así que, si ustedes se consideran que pueden hacerlo, inténtenlo, total, no hay peor gestión que la que no se haga, inténtenlo y quizá logren tener su certificado profesional. Aquí sí hay una recomendación importante, se recomienda tener conocimientos básicos de programación en Python y SQL, porque este curso van a ver que hay algunas partes, aquí me parece que es en el segundo y en ese de acá, donde te piden lenguaje de programación y Python. Igual es en un nivel básico, pero sí se recomienda, ¿no? Porque de pronto entran al curso, uy, yo no sabía, no me dijeron. Entonces, nuevamente, es importante que ustedes ingresen a cada microcurso, se tomen el tiempo de revisar, ¿no? Toda la información, todos los contenidos que van a revisar y en base a eso pueden ya tomar una decisión más informada del curso al que se van a matricular. Bien, y este de aquí es un curso muy especial para nosotros, porque este Urban Land Escape of Care es el primer curso de UPC que se ha desarrollado íntegramente en la plataforma de Coursera, ¿ok? Nosotros como UPC, ustedes saben, siempre estamos innovando, viendo la manera de hacer cosas que hacen instituciones de clase mundial para darles a ustedes lo mejor. Entonces, no solamente queremos, pues, ser consumidores de los contenidos de otras instituciones, sino que también queremos que el UPC, todos los contenidos y temas tan importantes, todo el know-how de nuestros docentes también pueda ser visible para estudiantes de otras partes del mundo. Así que este curso es nuevo, es un curso que la Facultad de Diseño lo ha desarrollado íntegramente en la plataforma de Coursera y quienes estén interesados también van a poder matricularse en este curso, ¿ok? Este curso otorga dos créditos académicos y está disponible para todos los estudiantes de todos los programas académicos. Y aquí ya empezamos con los cursos, digamos que ya no son nuevos porque se lanzaron el semestre pasado, ¿ok? Igual son cursos muy interesantes que van a seguir disponibles para ustedes. Y rápidamente voy a pasar a comentarles. Todos los International Independent Courses o IIC son cursos que están disponibles a partir del segundo nivel y para todos los programas académicos. No hay un programa académico que no tenga un IIC. Todos, todos, todos a partir del segundo nivel, ¿ok? Eso como regla general. Entonces, todos los cursos IIC otorgan tres créditos académicos y van a encontrar contenido de diferentes universidades, como ven aquí la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Virginia, la Universidad de Rochester, etcétera. O sea, es súper variado dependiendo del tema que elijan, ¿no? Tenemos Artes y Humanidades, Business Management Essential, Computer Science, Life Sciences, Desarrollo Personal o Personal Development y Social Science, ¿ok? Así que tómense el tiempito de revisar de acuerdo a sus intereses. Recuérdense que lo interesante de esto, chicos, es que ustedes tienen la opción de elegir. La capacidad de decisión también es una de las competencias del futuro, ¿ok? Entonces, este es el momento que ustedes tienen para poder analizar información y poder decidir qué es lo que quieren llevar. Cursos que de pronto en la malla de sus programas académicos no están, pero que siempre tuvieron el interés y quisieron complementar con lo que ustedes ya están, digamos, estudiando, les va a ser de gran ayuda. Así que tómense el tiempo de revisar y tienen la oportunidad de llevar cursos de diferentes ámbitos del conocimiento. Este siguiente curso también es muy bonito, Writing and Editing in English. En English es un curso, diría yo, muy interesante porque, a ver, estamos en un mundo globalizado y cada vez es más frecuente que tengamos interacción en inglés. De pronto no siempre va a ser hablándolo, sino escribiendo. Entonces, de pronto un correo, enviar mi CV a una empresa. Entonces, es importante tener un conocimiento correcto de la escritura en el idioma inglés. Así que este curso de la Universidad de Michigan les puede servir. Este curso otorga cuatro créditos académicos a partir del quinto nivel. Como les digo, todos los ISC están a partir del quinto nivel y está disponible para todos los programas académicos de la UPC. Luego tenemos Ciencias Sociales Computacionales. Este curso no tuvo mucha demanda el año pasado, les cuento. Nos pareció raro este curso desde la Universidad de California, Davis. Otorga cuatro créditos académicos. Y lo que les quería comentar de este curso es que, por ejemplo, todas aquellas personas que están interesadas en cómo las redes sociales, cómo toda la tecnología está cambiando la forma en que nosotros vivimos, nos comportamos, como seres humanos, las cosas que hacemos, cómo pensamos. Ok, este es el curso. Muchas veces nosotros nos centramos en la parte de la programación, en la parte de... Pero todo tiene una connotación del comportamiento humano y cómo la sociedad está cambiando, cómo la tecnología también nos puede cambiar o cómo puede influenciar en nuestras vidas. Así que si estás interesado en estos temas, este curso es para ti. Ciencias Sociales Computacionales. Ok. Luego tenemos Analista de Ciberseguridad. Este curso es de IBM. Este es también una certificación profesional. Otorga ocho créditos académicos. Es bastante exigente también este curso. Hemos tenido muy poquitos alumnos en Analista de Ciberseguridad el semestre pasado. Así que los invito a todos aquellos, sobre todo los que están relacionados a la parte de Ingeniería de Sistemas, Computación e Informática. Creo que este es un curso valioso que les va a sumar muchísimo, muchísimo en su perfil de egreso, en su carrera y en su perfil profesional. Tenemos también este de iFoundation for Everyone. Ok. Este también es de IBM. Este curso otorga dos créditos y está conformado por tres microcursos. Todos aquellos que quieran aprender lo básico sobre la inteligencia artificial, este curso es para ustedes. Y como yo les decía al inicio, ¿no? El tema de la ciencia de datos, el análisis de datos, la data análisis, es un conocimiento de frontera. Entonces, todos aquellos que estén interesados, de pronto, de otras áreas del conocimiento, pero no saben cómo empezar en esto, este curso es para ustedes. Es SQL básico para ciencia de datos. O sea, desde lo básico y cada vez va subiendo en niveles. Y este curso es de la University of California Davis y otorga cinco créditos académicos y está conformado por cuatro microcursos. Este es el programa especializado de Meta o Facebook, que se llama Marketing en Redes Sociales, que les digo que 15 estudiantes lograron obtener la certificación profesional. Al igual que la certificación que ya les expliqué de analítica de datos de Facebook, este de aquí también está conformado por seis microcursos y el último, que es el del examen, es optativo, ¿ok? Es decir, para obtener mis créditos de UPC yo tengo que completar los cinco primeros cursos. Y el sexto, si yo considero que lo puedo hacer, ya que estoy teniendo la oportunidad de tener esa certificación profesional de Facebook, pues, si se siente seguro, dan el examen, pero es optativo. Luego tenemos Biostatística en Salud Pública, de hecho tenemos varios cursos relacionados a la salud. Este, por ejemplo, es de la Johns Hopkins University, es un curso también súper interesante, otorga cuatro créditos académicos y está disponible para los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud y Psicología a partir del quinto nivel. Hacer negocios en China, tres créditos conformados por cuatro microcursos de la Chinese University of Hong Kong, Data Analytics aplicaba la cadena de suministros, también de la Rutgers State University of New Jersey, otorga tres créditos y está conformado por cinco microcursos, desarrollo de sistemas de salud del Imperial College of London, cuatro créditos académicos, cómo iniciar tu propio negocio, seis créditos académicos, y lo otorga Michigan State University, tecnología en la nube e inteligencia artificial para los negocios, también de IBM, otorga dos créditos académicos, marcas de alto impacto, el viaje creativo de la IE Business School, tres créditos y está conformado por cuatro microcursos, enfermedades globales, muy interesante, justo el compañero del testimonial nos habló de este curso, que es tan importante por la coyuntura mundial que estamos viviendo, otorga tres créditos académicos y es del Imperial College of London, diseñando el futuro, tendencias y escenarios para todos aquellos, este curso también ha tenido pocos estudiantes, pero a ver, el tema del pensamiento futuro es un tema muy importante, sobre todo para quienes se perfilan a ser gerente, CEO, y donde tú tienes que estar, pues, diez pasos adelante de tu competencia y aprender a desarrollar esa visión de ver qué es lo que puede pasar en el futuro y para que tú y tu empresa vayan hacia ese camino. Entonces, el Instituto, el Institute of the Future, ha diseñado este curso, así que se los súper recomiendo a todos ustedes, otorga cuatro créditos académicos y está conformado por cinco microcursos. Excel para negocios básico, que fue el curso, wow, que como les dije al inicio, ha tenido la mayor cantidad de alumnos matriculados, otorga el certificado, la Macquarie University, este curso por la cantidad de horas se ha dividido en dos, tenemos Excel básico y tenemos Excel avanzado para negocios. Al completar este último, quienes ya hicieron el básico, ahora es el momento de que hagan el avanzado para que puedan obtener el certificado del programa especializado de Macquarie University en Excel para negocios. Luego tenemos innovación en salud, también del Imperial College of London, MATLAB básico y MATLAB avanzado, ambos de la Vanderbilt University. Este curso también es un solo programa que se ha dividido en dos por la cantidad de horas, y quienes ya hicieron MATLAB básico, les recomiendo ahora hacer MATLAB avanzado para que puedan tener el certificado profesional de Vanderbilt University. Soporte de Google 1 y 2, también es una certificación de Google, ok, así que quienes estén interesados en tener una certificación de Google, este curso también se ha dividido en dos, quienes han hecho Google 1, les tocaría ahora hacer Google 2. Igual no es, digamos, imperativo que lo lleven, pero es una recomendación nuestra para que puedan obtener el certificado de Google, sobre soporte de TI. Negociación y mediación de conflictos de la ESEC Business School, este curso otorga tres créditos académicos. Guau, chicos, tenemos, como les digo, es un catálogo de 50 cursos, y ya mi internet no quiere seguir. Creo que ahí, creo que ese fue el último. Ah, no, acá tenemos Python, Python para la programación y análisis de datos, cinco créditos académicos, y este curso es de la Universidad de Michigan, fotografía digital desde el smartphone al DSRL, otorga cinco créditos, es de la Michigan State University. Gestión de productos digitales de la Universidad de Virginia, que otorga tres créditos académicos. Diseño de videojuegos creativos para todos aquellos que estén interesados en los videojuegos de la California Institute of the Art, otorga tres créditos académicos. Agente de cambio para negocios sustentables, es el curso que puso su compañera también en el testimonial, les ha hablado de este curso, es de la University of Colorado. Pregrado, diseño de experiencias e interfaz del usuario, todo lo que tiene que ver con UX, aquí está California Institute of the Art, y ese ha sido el último curso, le otorga cinco créditos académicos. Chicos, son 50 cursos que tienen ustedes como estudiantes de pregrado para poder elegir. Tienen la oportunidad, hoy más que nunca, de poder ustedes tomar la decisión de qué cursos quieren llevar, a qué cursos quieren matricularse, así que aprovechense. Tómense la tardecita del fin de semana, no esperen el último momento para revisar el catálogo, así como cuando queremos ver una película de Netflix y vemos todo, todo, todo para pasar una linda tarde. Igual, pasemos un bonito semestre llevando los cursos que realmente nos interesan y que tenemos la oportunidad de obtener créditos académicos y además ganar certificaciones internacionales de instituciones de clase mundial que definitivamente van a sumar a su currículum vitae y a su perfil de egreso. Bien, ahora sí, pasamos rápidamente. Diez minutitos de preguntas. Carito, me ayudas, Rosy, también, por favor, en el chat de YouTube. No sé cómo se han dividido, chicas. ¿Quién me ayuda con el chat de aquí y una de ustedes por el chat de YouTube? Ahora, Sole, vamos a ver el video para que los alumnos puedan conocer cómo realizar la matrícula. Excelente. Sí, me estaba olvidando. Gracias, Carito. Voy a compartir. Entonces, vamos, Carito lo que nos va a compartir, chicos, es cómo es que voy a ver estos cursos en mi matrícula. Como les dije, es como cualquier curso, pero igual, para quienes son nuevos, ahí les va el video con toda la información. ¿Cómo matricularte en los cursos selectivos de UPC en Alianza Concursera for Campus? Selecciona tus cursos selectivos durante tu proceso de matrícula a través de Intranet. Recuerda que estos cursos están disponibles para alumnos a partir del segundo ciclo en adelante. Desde el primer día de clases, ingresa al aula virtual con tu usuario y contraseña UPC. Dirígete a la sección Cursos y selecciona el curso al que deseas ingresar. En la sección Contenido del curso, podrás visualizar la bienvenida, el sílago, el foro de consultas del curso y las unidades de aprendizaje o categorías temáticas. Antes de empezar tu curso, deberás crear tu cuenta en Cursera haciendo clic en el acceso directo. Este paso es necesario y debes realizarlo solo la primera vez antes de acceder a los contenidos del curso. Regístrate con tu correo UPC. Revisa tu bandeja de correo y confirma tu registro. Después de crear tu cuenta, da clic en la sección Unidades de aprendizaje para los cursos ISC o Categorías temáticas para los cursos IIC. Se desplegará el contenido del curso donde podrás seleccionar la unidad o tema que deseas revisar y luego da clic sobre el microcurso Cursera. Aparecerá una ventana y deberás dar clic en Ejecutar, donde te enviará directamente a la plataforma del microcurso. Una vez ingresado, tendrás acceso a toda la información del microcurso. Debes dar clic en Inscribirte para registrarte en el curso. Luego, ingresa a Ir al curso. ¡Listo! Ya estás preparado para iniciar. Ahora, debes hacer clic en Comenzar y empezarás tu aprendizaje online. Si tienes otras consultas relacionadas a un microcurso, utiliza el foro de debate en Cursera. Ahí podrás interactuar con los docentes que diseñaron el curso y estudiantes de todo el mundo. Recuerda, revisa el sílabo del curso. Organiza tu tiempo para completar todos los microcursos. Tú diseñas tu propia ruta de aprendizaje. Decidiendo en qué momento conectarte. Ingresa siempre a tus cursos a través del aula virtual. Matricúlate, certifícate y mejora tu empleabilidad. Gracias, Carito. Bien, he visto así rapidito algunas preguntas importantes que me parece válido y poder aclararlas. Por ejemplo, el tema del costo. Si este curso tiene un costo adicional. Este curso, como cualquier otro curso, Dalia, gracias por la pregunta, está dentro de tu pensión. ¿Ok? Entonces, no es que vas a hacer un pago adicional al certificado cuesta tanto. No. Si lo haces por fuera, sí, porque estos cursos, como les digo, están disponibles a nivel global y cualquier persona del mundo puede acceder a ellos a través de la plataforma de Cursera por Campus y pagando una membresía puede acceder a los cursos. Baja el contenido al certificado, ¿no? Porque como persona natural tú puedes tener acceso al contenido y un certificado al año. Pero aquí tú tienes la posibilidad de obtener todos los certificados y también en el caso de los ISC o de las especializaciones obtener el certificado del programa en general. Entonces, esto aquí, digamos que está incluido en la pensión. No es que va a haber un pago adicional. No es que ustedes van a tener que pagar la Cursera por algo adicional. No. Está dentro de la matrícula, por decirlo así. No sé si con eso, Dalia, te quedó claro la consulta y luego he visto que también nos están preguntando si pueden matricularse en más de un curso. Sí, esa es la idea. O sea, claro, siempre siendo conscientes de que van a poder tener, van a poder llevar, ¿no? Hemos tenido alumnos, por ejemplo, deportistas que son pocos, pero han llevado un ciclo de puros cursos nuestros porque tenían de pronto en ese momento un horario complicado en lo que es entrenamientos y demás. Entonces, sí, siempre que ustedes crean que puedan llevarlos, porque estos cursos no son fáciles, eso sí quiero dejarlo muy en claro. No van a estar solos en estos cursos, si bien no hay un docente, porque estos cursos son autónomos, las universidades lo han diseñado para el aprendizaje autónomo, que de hecho también es una de las competencias del futuro, la autonomía y la autogestión. Ustedes no van a estar solos porque está todo el equipo académico de aprendizaje online, Carolina, Rosalba Edson, Jessica y quien les habla, quienes vamos a estar dándoles a ustedes seguimiento, pero el trabajo pues lo hacen ustedes, nosotros podemos ahí mandarles alertitas, oye, mire, estamos en la semana tal, ¿lo has avanzado? ¿Qué pasa? Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Pero el trabajo lo van a hacer ustedes, el desarrollo de los cursos lo van a hacer ustedes, entonces, depende de ustedes de cómo se organizen, de cómo estén sus agendas y si consideran que pueden llevarlo, sí. De hecho, muchos estudiantes como hemos visto aquí en los testimoniales y que también les estamos compartiendo para que ustedes vean la experiencia de estos alumnos, resaltan eso, que les ha ayudado muchísimo a autogestionar su tiempo, a desarrollar esa competencia de la autoeficiencia, que como les digo, es una de las competencias del futuro. Bien, entonces, no sé si con eso ya respondí algunas consultas, Carito, ¿hay algo más, alguna pregunta importante que consideres? Yo me estoy consultando si es que se puede llevar un IIC si es que ya es llevado en el ciclo anterior. ¿El mismo? O sea, son seis IICs, ¿no? Por ejemplo, yo llevo este ciclo Personal Development, perdón, el ciclo pasado llevé Personal Development y ahora quiero llevar, no sé, Business Management, puedo llevar, puedo llevar, como les digo, todos los cursos, pero si yo llevé el ciclo pasado Personal Development y ahora quiero volver a llevarlo, ya no. También tenemos consultas sobre la calificación, sobre la calificación final. Gracias, gracias, quien lo haya hecho, no sé, se me pasó, es tanta información en verdad, en realidad no se preocupen porque ya ni bien empieza el ciclo, quienes estén matriculados van a tener su sesión introductoria en un viernes cultural con nosotros donde vamos a dar toda la información, pero es válida la pregunta. Estos cursos tienen dos grandes evaluaciones, una parte es el trabajo que ustedes van a hacer en Coursera, que vale el 60% de la nota y que tiene una fecha límite, ¿ok? Por lo general, fines de la semana 14, inicios de la semana 15. La fecha exacta está en su sílabo y lo van a poder revisar. Ese es el 60% de la nota, tenerlo certificado, si es un IC, mis tres certificaciones, si es un ISC, toda la serie de certificados que son de ese programa especializado. Y la otra, el otro, ese es el 60% de la nota, el otro 40% de la nota, viene a ser la evaluación final. Para todos los cursos, excepto Excel y MATLAB, básico y avanzado, para todos los demás, va a ser un trabajo final. El 40% de la nota consiste en un trabajo final, que es la redacción de un ensayo, un ensayo escrito, de dos páginas, donde ustedes van a, de acuerdo a las pautas y la rúbrica que también está en su aula virtual, van a diseñar su ensayo, y nos van a contar cómo es que este curso que ustedes han elegido suma en su perfil profesional. Y para los cursos de Excel, básico y avanzado, y MATLAB, básico y avanzado, es una evaluación final, que es un cuestionario que debe estar en el aula virtual y cuya fecha va a ser programada en el calendario de evaluaciones finales, como todos los, el rol de exámenes, el famoso rol de exámenes, como todos los demás cursos, en una fecha y una hora determinada, ¿ok? Así que esa información también la van a recibir en su debido momento. ¿Otra consulta, Carito? En YouTube no hay más consultas, ¿alguna cosa va en el Zoom? En el chat. Bueno, en el chat nos menciona Joyce que quisiera saber si en el futuro se desarrollarán cursos para, enfocados en contabilidad. Ya. ¿Qué cursos? ¿Cómo se llama, me dices? Joyce Morbelli y nos habla sobre, sí, sobre cursos enfocados en contabilidad. Ya, Joyce, lo que yo te sugiero es que tú tienes que bucear en el catálogo. Es como les decía cuando uno va a un buffet y tiene un montón de opciones para elegir, esa es la oportunidad. Hasta ahorita ustedes como estudiantes tenían los cursos obligatorios que la carrera les brindaba y algunos cursos selectivos, pero ahora hay un catálogo más grande y ustedes tienen la posibilidad de elegir. Lo que yo te recomendaría como una, digamos, valga la redundancia, una recomendación profesional es que ahora la tendencia es que tú puedas, por ejemplo, no sé, estás estudiando contabilidad, pero puedas también conocer de otros temas. Por ejemplo, tú que vas a ver todo el tema financiero, contable, de pronto te podría ayudar muchísimo tener conocimientos sobre analítica de datos, ¿no? O de pronto algo de programación en analítica de datos porque es que en todos lados las empresas para tomar decisiones necesitan, manejan un gran volumen de datos e información y todo lo que es la analítica de datos está, como les digo, en bastante apogeo. Entonces, por ahí podrías ir. O de pronto hay un tema que siempre te interesó y nunca tuviste la oportunidad de aprender de eso porque no estaba en tu plan curricular, ahora tienes la oportunidad. De pronto te gusta el arte, tenemos estudiantes de ingeniería que han llevado cursos de arte, o sea, es, como les digo, la oportunidad que ustedes tienen para aprender algo diferente. Muchos se van a enfocar en intereses personales que de pronto, no sé, yo estoy estudiando esto pero quiero saber de eso otro porque yo tengo la visión de hacer una empresa sobre esto, entonces me inclino por llevar cursos de esa rama o otros, ah, no, yo soy ingeniero, quiero ver todo lo que es ingeniería para potenciar más. O sea, es válida ambas perspectivas pero eso ya depende de ustedes. Entonces, sí hay una tarea que tienen que hacer de revisar el catálogo, explorarlo, ver, también es importante ver las instituciones, de qué instituciones creen ustedes que les puede ayudar más a nivel egreso. piensen cuando ya están egresando y el CV, que van a, qué es lo que les puede dar ese plus, ese valor agregado, ese impulso en la carrera. Entonces, yo te daría esa respuesta y además estoy viendo acá a Cadú que nos está escribiendo y nos está preguntando si es obligatorio llevar los cursos porque él ya lo ve en su malla. Cadú, son cursos electivos, como su nombre lo dice es electivo. El que tú sí o sí tienes que llevar y no puedes decir quiero esto, quiero lo otro, es tu curso obligatorio. Los cursos obligatorios ahí sí es el requisito que tú tienes que completar para egresar. En el curso electivo hay un número de créditos que tú tienes que cumplir que cada carrera o programa académico ha determinado, pueden ser 15, 20, lo que sea, pero tú decides cuál es llevar porque es justamente selectivo, el alumno decide qué electivo elige, ese es el nombre electivo, elegir. No son obligatorios, si tú quieres no llevas ninguno de los cursos del campo global, es decir, de los cursos con contenido de Coursera for Campus y llevas los cursos selectivos de tu carrera. Si tú ves una oportunidad importante en esto, en todo lo que hemos presentado hoy día, puedes llevar, como todos tus compañeros, un, uno, dos, tres, los que tú quieras, cursos selectivos. Lo otro también que por ahí no recuerdo el nombre pero he leído rápidamente es que están diciendo si ya completé mis créditos electivos, ¿puedo llevar más? Sí puedes llevar más. Recuérdate que tu carrera te da un mínimo de créditos, o sea, perdón, sí, es lo mínimo, ¿no? Es lo mínimo que necesitas para egresar, no sé, 15 créditos, por ejemplo, electivos, es lo mínimo, pero tú si quieres puedes hacer más. De hecho, nos pasó el semestre pasado estudiantes que ya estaban por egresar y ya habían, digamos, completado sus créditos electivos y decían, es que cuando yo estaba estudiando no tenía esta opción, ¿cómo puedo hacer? Puedes llevar los cursos electivos nuestros si quieres, eso sí, en los que están en últimos ciclos quiero dejar en claro que como justamente llevan menos cursos, ahí ya no pagan siempre la pensión igual, sino que a veces pagan menos, ¿no? Pagan por crédito y en ese caso sí estarían pagando por crédito los cursos de cursos, solo como cualquier otro curso. Ese detalle lo pueden encontrar en el Q&A que tenemos que se me había pasado también compartirles, acá les comparto, tenemos aquí en la página del Campus Global, voy a cerrar las preguntas que estaba leyendo, acá en Campus Global se van a preguntas frecuentes y van a encontrar toda la serie de preguntas, no sé si Carito y Ros me pueden ayudar a compartir también este enlace por el YouTube y por el chat de Zoom del Q&A, el Q&A tiene, si mal no recuerdo, a ver, son 38 preguntas, 39 preguntas frecuentes que hemos recibido durante este año de académico y siempre estamos alimentándolo con preguntas que tengan los estudiantes, así que también denle un ojito, muchas preguntas que ustedes se han hecho y a otros alumnos se lo han hecho y nosotros les hemos respondido con todo gusto a través de nuestro Q&A, así que esa información también la van a encontrar aquí. Bien, no sé si hay más consultas que consideren relevantes, Rosalba, ¿qué es? Sí, acerca de si nuestros cursos selectivos ofrecen menciones. No, no ofrecen menciones, estos cursos del campus global no, a ver, lo que pasa es que ya tú obtienes un certificado de un programa, de una especialización o de un certificado profesional que otorga, por ejemplo, IBM o Google o Meta, en este caso que es Facebook, entonces es más o menos lo que sería un equivalente a una mención, pero la mención es a nombre del UPC, en este caso saldría de la institución que otorga el certificado a través de Coursera for Campus, ¿ok? no se mencione el UPC. ¿Algo más, Rosy? ¿Otra consulta por ahí? ¿Ocarito? En YouTube ya no hay más consultas. Ya, en el chat ya no hay más consultas, ¿no? Porque yo he visto las últimas, nada más, no voy a poder ver todas desde el inicio, pero sí he visto que han estado ustedes contestando, gracias chicas. Bien, si no hay más consultas, entonces estaríamos ya cerrando. Muchas gracias a todos ustedes, pasen la voz a sus compañeros, nos queda la última charla el próximo viernes, ustedes también están cordialmente invitados, ahí Carolina les está compartiendo el enlace de nuestro calendario de charlas, ya nos queda solamente uno que es la próxima semana, así que compartan con sus compañeros, igual esta charla está disponible a través de nuestro canal en YouTube, Innovación Educativo PC, le dan en el buscador de YouTube y van a poder ver nuestro canal donde está esta información y mucha más información que venimos generando para ustedes en el campo global de UPC. Bien, nos hemos pasado el tiempo chicos, muchas gracias, gracias Carito, gracias Isabel y gracias Rosalba y gracias a todos y todas que se han conectado.